Argentina en Noticias Se avanzó en el desendeudamiento, se avanzó en un estado más fuerte que permite que haya más chicos integrados. El gobierno recibió a la sociedad interamericana de prensa y le pidió un informe equilibrado. Desde el 2003, el país avanzó en numerosos aspectos económicos y sociales. Lo destacó el titular de la ANSES, Diego Bossio, al presentar en la Feria del Libro la publicación Tres Banderas, el modelo social, económico y político que transformó al país, editado por la Fundación Gestar. La Asignación Universal no existía, hay 3.600.000 chicos que todos los meses cobran la Asignación Universal. Se avanzó en que había 3.100.000 jubilados y hoy hay casi 6 millones de jubilados en la Argentina. Se avanzó en que la Argentina cuando en el 2003 se ingresó al gobierno había 156% del PBI en términos de deuda y hoy es menos del 35%. Se avanzó en que se construyeron más de 1.100 escuelas en la Argentina. Se construyeron 830.000 casas que si los pone, el libro dice una frase que me pareció muy buena, si no las pone en hilera llegarían de Tierra de Fuego a Panamá. El gobierno recibió a la Sociedad Interamericana de Prensa y le pidió una mirada equilibrada sobre la libertad de expresión en la Argentina. El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Aval Medina, se reunió con una delegación de la CIP, encabezada por su presidente Gonzalo Marroquín. Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de cordialidad, Aval Medina le entregó a los integrantes de la delegación una carta en la que recuerda la visita que la entidad realizó a la Argentina en 1978 en plena dictadura militar. La estricta censura de prensa, la persecución, los campos de concentración, definieron a aquella trágica época y recuerda que fue la propia CIP en su informe final la que denunciaba que estos hechos fueron silenciados por la prensa de entonces a cambio de asociarse con el estado dictatorial en la empresa Papel Prensa. La carta pone énfasis en señalar que el actual gobierno tiene un profundo compromiso con la más irrestricta libertad de expresión, cosa que se puede comprobar leyendo los diarios o mirando la televisión. En este sentido, la carta recuerda que fue el actual gobierno el que derogó el delito de calumnias e injurias para el ejercicio del periodismo, reclamo largamente formulado por los medios y por la propia sociedad interamericana de prensa. Tras recordar la amplia participación de la ciudadanía en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se le solicita a la delegación de la CIP que tome en cuenta algunos puntos para elaborar su informe. Una mirada atenta de las políticas públicas adoptadas por el gobierno para garantizar la más absoluta libertad de expresión, ponderar las afirmaciones de numerosos organismos internacionales que han elogiado esas políticas fundamentalmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también evaluar las irregularidades cometidas por los grupos mediáticos concentrados al no respetar esa ley y que están resumidos en un documento anexo que también le fue entregado en la reunión. Finalmente, la delegación de la CIP invitó al doctor Aval Medina y a su equipo al próximo encuentro de la entidad que se realizará en la ciudad de Lima en el mes de octubre.